Hola que tal sean todos bienvenidos a Header Videos Y estamos hoy aquí para terminar la ficha número 12 semana 1 Bienvenidos a segundo grado básico Y si no has hecho la actividad 4 del proyecto 2 semana 1 Te invito a revisar el siguiente enlace Nosotros te enseñamos de una manera fácil y divertida Y así que comencemos Actividad 5 Imito el movimiento de animales con mi cuerpo Conversa con tus familiares sobre el ambiente en el que pueden vivir los animales Terrestres o acuáticos Y sus diferentes formas de desplazamiento Puedes apoyarte en la páginas 64 y 65 de tu libro de ciencias naturales Juega con los movimientos de los animales Con cada movimiento cuenta del 1 al 10 Busca un espacio libre, marca un punto de partida y uno de llegada Debes caminar de un lado a otro practicando los movimientos de los animales Mueve la cabeza y cuello hacia adelante y atrás De lado a lado como una jirafa Mueve los hombros y brazos en el propio lugar como los pájaros cuando van a iniciar el vuelo Sube y baja los brazos Sube alternando derecha a izquierda como los monos cuando van de árbol en árbol Mueve tu cintura de derecha a izquierda como una culebra Flexiona el tronco hacia adelante y atrás como lo hacen las gallinas cuando van a comer Eleva las rodillas al pecho lentamente como un caballo de paso Aumenta la velocidad Cuenta del 1 al 10 Salta como conejo Arrastrate como la culebra Rueda como un lobo marino Y camina pisando primero el talón, la planta del pie y luego la punta del pie como un avestruz Después haz los mismos ejercicios aumentando la velocidad y cambiando de dirección Ahora activa tus sentidos y aprende inglés Look, point and repeat the word Mira, señala y respite las palabras Side Visión Hearing Hearing Escuchando Tears Gusto Touch Tacto Smell Oler Ride the sense of neck to the correct part of the body Escribe el sentido correspondiente a cada parte del cuerpo Ojos Se escriben Eyes Nariz Nose Orejas Ears Mouth Boca Y hands Manos Y eso fue toda la actividad del día de hoy Nos vemos en la actividad número 1, semana 2, proyecto 2 En segundo grado básico Saludos para Saludos especiales a los estudiantes de segundo grado en la escuela Amazonas en el centro Guayaquil Y si eres nuevo No te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí Y nos vemos en el siguiente video Chao No te olvides de suscribirte en el canal 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 No te olvides de suscribirte en el canal